Chungu Palomita ¿Por qué te ríes de mis promesas? ¿Cómo no crees que soy para ti? ¿Por qué te burlas de mis anhelos? ¿Dudas que pueda yo hacerte feliz? No hagas escarnio de mis sentimientos Chungu Palomita, dime que sí No hagas escarnio de mis sentimientos Negrita bonita, dime que sí Si mis poemas fueran claveles en gala nada te haría vivir Si mis canciones fueran jazmines perfumaditas te haría soñar No hagas escarnio de mis sentimientos Chungu Palomita, dime que sí No hagas escarnio de mis sentimientos Negrita bonita, dime que sí Yo te amo así, yo te amo con frenesí Me cueste lo que me cueste Voy a lograr tu cariño Aunque me digas loco de atrás Me cueste lo que me cueste Voy a lograr tu cariño Es la palabra de un caporal Yo te amo así, yo te amo con frenesí No hagas escarnio de mis sentimientos Negrita bonita, dime que sí ¡Hey! 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 Si mis poemas fueran claveles en gala nada te haría vivir Si mis canciones fueran jazmines perfumaditas te haría soñar No hagas escarnio de mis sentimientos Chungu Palomita, dime que sí No hagas escarnio de mis sentimientos Negrita bonita, dime que sí Yo te amo así, yo te amo con frenesí Me cueste lo que me cueste Voy a lograr tu cariño Aunque me digas loco de atrás Me cueste lo que me cueste Voy a lograr tu cariño Es la palabra de un caporal ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!